Una chica maravillosa, pero no puede olvidarse de la ex, que también es una chica maravillosa. Charo, todos hemos sufrido por amor, pero al final aprendemos de la experiencia, sanamos y encontramos a la persona ideal como nos pasó a nosotros. Mira, nadie está bailando, vamos a dar el ejemplo con nuestros pasos atrevidos. ¿Quién quiere bailar, Koki? Yo. Pobre pati. Bueno, peor hubiera sido que se casaran, ¿no? Bueno, eso sí, es verdad. Charo, las cosas no siempre salen como las planeamos. Un matrimonio sin amor no es un matrimonio. Sin amor y sin confianza. Sí, justo eso iba a decir. Pero bueno, tampoco te vas a ir al infierno por moverte un poquito. No sé, pero yo creo que mi hijo... Koki, yo creo que toda mi familia va a ser castigada por lo que pasó hoy. ¿Qué es eso? ¡Vamos a bailar! ¡Vamos, eso sí! ¡Nosotros somos un conciente! ¿Cuál es todos esos soldados cariños? ¡Codichinos! ¡Para que acepten su derrota de una buena vez! ¡Nosotros te decimos! ¡La perdiste! Es más bella que una rosa, no hay chica más hermosa. La sueñas como esposa, ella quiere otra cosa. ¿Cuántas noches has sufrido? ¿Cuántos días has perdido? Mejor date por vencido, solo eras su amigo. No te acepta ni un café, ya perdiste. Si no te habla hace un mes, es que ya perdiste. Se metió a clases de inglés, no te quieren al nivel. Te choteó por cuarta vez, caballero, ya perdiste. ¡Para el Perú y el mundo! ¡Trupo 7! Tanta fece repetida en la historia de mi vida. Más cerca la creía y ya está comprometida. ¿Cuántas noches has sufrido? ¿Cuántos días has perdido? Mejor date por vencido, te veía como amigo. No te acepta ni un café, ya perdiste. Si no te habla hace un mes, es que ya perdiste. Se metió a clases de inglés, no te quieren al nivel. Te choteó por cuarta vez, caballero, ya perdiste. ¡Para el Perú y el mundo! ¡Trupo 7! ¿Ya? Si quieres te llevo al aeropuerto. No, no es necesario, compadre. Además, la despedida sería mucho más difícil. Pero vuelvo sí o sí con mi Rafaela, compadre. Hermano. Me despide de la familia. Sí. Ándalo más. Chupa. Dale, dale, dale. Dale. Y ahora, ¿qué va a hacer de mí? ¿Qué voy a hacer sin mi compadre todos estos meses? ¡Ay, qué divertido! ¿Sabes qué, hijita? Nos tenemos que ir, lamentablemente, pero... Sí, tenemos una reunión con el paisano Chale. Ah, está bien. Críate mucho, hijita. Y te dejamos el chanchi. ¡Ay, qué rico ha salido! Ya, está bien. Ay, hijita. Ya nos vemos, ¿ya? Ya, ya, mamita. Pórtate bien, ¿ah? Pórtate bien. Te voy a estar mirando. Sí, sí, sí. Está bien. Chao, papitas. Chao, papitas. ¿Qué te pasa dentro de mi corazón? Llenando de alegría mis días, mi vida. Yo no quiero sacarte de mi mente. Quiero estar contigo para siempre. Cada día y cada noche. Quítos los dos, quítos y yo. Yo volvería a enamorarme una y otra vez más de ti. ¿Qué te pasa, chica? Si tienes todo lo que me enamora Dime cómo has hecho para enamorarme Si es que tienes todo lo que me enamora Ya no creía el amor Si no Yulil Cris y tú deberían estar juntos Él tiene un millón de defectos Pero sus sentimientos por ti son reales Esa libreta la hizo mi papá No tengo ninguna razón para mentirte Es más, yo sería la primera en molestarme con él por algo así Cris te adora ¿Por eso se burló de mí haciéndose pasar por un paciente? Él pensó que sería romántico Que llegaría a tu corazón Se excedió Bueno, también se excedió cuando te salvó de Benjamín Arriesgó su vida para salvarte de un loco Está clarísimo, Yuli Ustedes dos se adoran Terminaríamos como tú y Jimmy Eso no vas a saberlo si no lo intentas Créeme que sería mucho peor Por necia Podrías estar perdiéndote de algo muy bonito y especial Francesca Dichosos los ojos Que te vuelven a ver Salga de acá, defesio Vamos, Claudio Sí, sí, doña Francesca, ya voy Bueno, no me pueden culpar por intentarlo Doña Francesca, he revisado la aplicación Y estaremos en el aeropuerto en 45 minutos Olvidé mi cartera Anda metiendo las maletas al auto Me esperas afuera No se preocupe Bueno, bueno, bueno Amad la música, amad la música El Gordi y yo tenemos que hacer un anuncio Súper importante Y es que en unos meses Vamos a... ¿En verdad? Ay, Mike, es una broma Bueno, el tema es que nos vamos ¿Y por qué nos vamos? Porque nos vamos en un avión, en un avión ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fue mi culpa, bueno, eso no importa Pero sigan celebrando Sigan con las jaranas Sigan con el chupi ¡Primen para el chupi! ¡No, no! ¡Un momento, un momento, un momento! ¡Más, más, más! ¡No se pueden ir así nomás! ¡No es que no! Tú tienes que lanzar el buquete Es de mala suerte que te lo quedes Y también para las que no estamos comprometidas ¿Vamos, Claudio? Claudio, no Claudia ¿Están listas? ¡Sí, listas! ¡Listas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Nos, tres! ¡No! 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 Mejor debería volver a tirarlo, señorita Macarena Yo ni siquiera tengo enamorado Si te tocó, es por algo, Yuli Y de pronto llegaste a mi vida Iluminaste mis días No puedo dejar de pensarte Sí Qué bueno que pude encontrarte Es verdad Si me tocó, es por algo Como ya dije, yo no tengo enamorado Pero hay un chico Que ha estado tras de mí hace un tiempo Y siento que he sido un poco injusta con él ¡Bravo! Muy bonita palabra, Julia Gracias ¡Que siga la fiesta! ¡Qué pasa! Todos me están mirando A lo mejor debería quedarme callada Pero no lo voy a hacer Cristóbal Yo he sido criada De una manera totalmente distinta a la tuya No digo que una sea mejor que la otra Solo que venimos de dos mundos opuestos Cuando llegué a la casa de mi tía Charo Cuando llegué a la casa de mi tía Charo Me sentí rara Lima era tan distinta a la casa de mi tía Charo Lima era tan distinta a mi pueblo Llegaron muchas cosas nuevas para mí Entré al instituto Consigui un nuevo trabajo Sabes que te amo Y estaré siempre a tu lado ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete!